Descubre las novedades de Parallels Desktop 18, optimizado para los últimos macos y ordenadores Apple. Parallels Desktop integra perfectamente el sistema operativo Windows en tu Mac. Ejecuta miles de aplicaciones exclusivas de Windows con un rendimiento casi nativo. Lleva tu experiencia Mac al siguiente nivel. Descubre hoy mismo la potencia de Parallels Desktop 18. Visita Parallels.com barra Desktop para más información.